Realmente, encima Luque es el segundo distrito de Central por mayor cantidad de casos, ¿verdad? Y el segundo con mayor cantidad de fallecidos, el Hospital Regional de Luque es saturado de pacientes y de tamanga de irresponsables ahí, haciendo cualquier estupidez en este día, ¿verdad? Una vergüenza, es una verdadera vergüenza. Y lo peor de todo es que, hablando ayer con el director del hospital, se le hizo la recomendación al presidente del club. Pero acá hay una manga de gente que lo único que quiere es andar en las codas y en la pavada. Y mientras no sean sus muertos, lo que día a día se están velando, no lo van a entender, no lo van a vivir. Yo le puedo decir, una cosa es ver a los pacientes con COVID, pero otra cosa es sufrir lo que es el COVID. Yo le puedo decir, no es una sensación fácil. Yo sé que el 85% del que se contagia desencadena la forma leve o asintomática. Un 15% se interna, yo estuve en ese 15% de los que se internaban. Me interné en mi casa, ¿verdad? Pero es una situación complicada. Vos, momento a momento, los días críticos son importantes. Y verle a esta clase de gente que se burla de todo, ¿verdad? Porque si pudiendo hacer una caravana entre cuatro personas en cada vehículo, vos comenzás a poner motoqueiros, gente sin tapabocas, reunirte en la esplanada de la residenta, armar cualquier festichola, ¿qué podés esperar? ¿Cuál es el mensaje? Porque después, después de esta manga de irresponsables, son los primeros que se van a ir a gritarte en el hospital, ¿dónde están los 1.600 millones? Quiero mi cama en terapia intensiva, para eso yo pago mi impuesto, ¿verdad? ¿Y quién es el que va a sufrir? Hoy ya no podemos decir que solo sufre el adulto mayor. Hoy tenemos que decir que sufre el joven. Yo tengo en mi celular personas de 40 años, 41, 35, 27, ¿verdad? Que están buscando una cama en terapia intensiva y no hay. Hoy no hay. No tenemos otra cama en terapia intensiva actualmente, ¿verdad? Yo quiero que la gente entienda esa realidad. Esto es realmente una falta de respeto a todo el personal sanitario que está trabajando en este tiempo. Acá hay que tomar medidas drásticas. Después, lastimosamente, el que sufre es el omitero que tiene que salir a trabajar. Así mismo. El de Tarantela que cumple todos los protocolos, pero estos vagos se reúnen y saturan todo el sistema. Esa es la realidad, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo perfectamente. Y cuando me comienzan a bajar la caña los de los restaurantes y todo eso, ¿verdad? Yo les entiendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo me voy a esos restaurantes, los tipos están trabajando a pérdida. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la gente está cumpliendo, ellos cumplen el protocolo. Andate vos a cualquier shopping querer entrar sin tapabocas. Te van a peluquear ahí los guardias de seguridad. Y eso es lo que, por lo visto, la gente entiende eso. ¿Verdad? Doctor. Veía las imágenes anoche, ¿verdad? Los policías mirándole. Ah, eso iba, doctor. Anoche cuando salíamos... Te puedo decir, el policía se voló que se re la mía de meterle un cachiporrazo. Pero ahí ya van a salir los de recursos humanos, los del centro de la tortura. Van a decir, qué puta doble, ¿por qué le pegaron, güey? ¿Por qué le rompieron la boca? Dejémonos nada de joder. Dios mío. Ese es el punto. O sea, doctor, apenas llegan las 20 horas y nos pasa prácticamente a todos nosotros. Salimos del canal, crucé por al menos dos filtros de seguridad, controles, son estrictos. Ahora, es como que se vio sobrepasada la policía y no porque no quiera actuar, sino por la cantidad de personas que vemos en la imagen. Porque esto ya excedía el límite del horario. Claro, las 12 de la noche, ¿verdad? Las 12 de la noche, ¿verdad? Y cierto, es indignante. O sea, hay que entender que hoy la situación está mal. ¿Verdad? Nosotros, ustedes y yo, nos preocupamos. Van a llegar 140 fallecidos. Al resto de la gente no le importa porque no son sus muertos. No son sus muertos. Todavía. Todo el mundo se plaguea. La vacuna no llega. Y a estos vagos, porque estos son vagos. Estos no son gente. Estos son vagos. Hay que hablar las cosas como son. Estos son gente que son vagos, que apenas trabajan. ¿Verdad? Y que viven a costilla de ese club. ¿Verdad? ¿Y qué va a pasar? Va a llegar, va a llegar. Ellos no van a recibir la vacuna. Y van a seguir infectando. ¿Verdad? O sea, yo no sé cómo. Esta semana para mí fue muy difícil y muy dolorosa. ¿Verdad? Una familia amiga. Se fue una licenciada y se fue el esposo. Andá sentate a hablar con esa gente y preguntarle qué siente del COVID. Andá sentate y preguntarle. Y vos le veas a estos vagos, neta. ¿Verdad? Porque estos son vagos. Y no me voy a cansar de decir. Son una manga de vagos. ¿Verdad? Que no tienen otra cosa que hacer que salir a gritar. ¿Verdad? Y después lo peor de todo es que esto va a ocurrir siempre. Porque como están ahí también por descender. ¿Verdad? Van a seguir armando los quilombos que van a armar. ¿Verdad? No sé cómo la gente no entiende. ¿Verdad? Se le hace la persuasión. El director del hospital se fue. Habló con el presidente del club. Vamos a suspender. No se puede hacer. Pero ellos son los primeros que estimulan esto. Acá hay una responsabilidad del club. Imagínate, hermano, hermano de quienes está un club de fútbol. Doctor, acá hay una responsabilidad de las autoridades del club. O sea, ellos hicieron caso omiso a la recomendación. Sí. Ellos permitieron. Y por culpa de ellos. Por culpa de ellos nosotros estamos así. ¿Verdad? Porque ¿qué pasa? Ese pobre enfermero que tiene su traje ahí. El médico que tiene su traje ahí 12 horas. Le va a tener que aguantar a estos cheboludos que se van a ir. Después se van a infectar y van a comenzar a prepotentear ahí el Luque. Así es. Realmente, realmente muy apenado. Totalmente. Doctor, y con respecto a la situación del Luque. Porque con Alexi estábamos repasando. De los 300 muertos que hubo. 117 nomás fueron en abril. ¿Verdad? Si no estoy mal con el gráfico que usted mismo compartía. ¿Verdad? Y además la cantidad de contagios. Hoy la situación en Luque, porque de hecho está en la zona roja, está sumamente complicada. Ya decía usted, no hay hospitales, no hay básicamente nada. ¿Qué podemos esperar después de esto que vimos? Y siempre va a ser un suplicio, un aumento en los contagios. Hay que entenderle que nosotros podemos hacer, acá lo único que nos queda. Nosotros podemos hacer miles de predicciones. Decimos, mayo va a ser el mes más difícil. No podemos saber por qué, porque el ritmo de contagios sigue en ascenso. Hoy nosotros, Central, hoy con los datos que vamos a tener en un rato, Central tiene 300 casos menos nomás que la semana pasada. O sea, y vos decís, vamos a festejar 300 casos menos, sí. Pero la semana pasada tuvimos 6.900. Esta semana tenemos 6.600. O sea, el contagio es comunitario y es enorme. Es pasivo. Exponenciales. Exponenciales. Así. Que esté nomás uno, que esté nomás uno ahí, uno de estos vagos, que esté positivo ahí, ¿verdad? Uno de esos que esté positivo ahí. Y esté cantando ahí con todos los otros abrazados, ahí como si fuera que nunca se vieron, ¿verdad? Y todo el mundo se ve. Y ¿sabes qué he visto hoy? Recorriendo porque estuve, vi una delegación de brasileros. De gente del Brasil, estaban en San Lorenzo, ahí en una estación de servicio, sin tapabocas. Realmente es una vergüenza, ¿verdad? Acá estaban ahí afuera como sin nada, ¿verdad? Decidina, ¿verdad? Firmar un documento, o sea, que yo no quiero más, si me infecto, ya no quiero más terapia intensiva, ya no quiero nada, me voy a quedar nomás a morir en mi casa. O sea, entonces así vamos a poder darle lugar a salvar más vidas a esos adultos mayores. Me parte a mí, a mí, a mí, yo soy una persona que me parte el corazón cuando veo los mensajes que me piden, ¿verdad? Es mi mamá, doctor. Le pedí a mi papá hace una semana, mi mamá tiene 80 años, doctor. Ayudamela. Y vos no tenés una cama en terapia intensiva para salvarla. ¿Triste? Totalmente. A nivel de central, por ejemplo, para ir graficando esto, en central, ayer hablábamos, doctor, o antes de ayer, todas las unidades de terapia intensiva están ocupadas. Así mismo. No hay, no hay, son camas hipercalientes. Todavía el cadáver que está ahí todavía no se quitó y ya hay ocho o nueve postulantes por esa cama. O todavía no salió, no salió de alta el paciente. Y te digo algo más, todavía no salió del paciente de la terapia. Y el que va a entrar ya está siendo ambucedado ahí al lado. Totalmente. Ya, ya, no hay, no hay forma. Hay gente, estamos, estamos llevando personas, ¿verdad? Tipo, le llamaba a la jefa de la terapia o al jefe de sala de la terapia y le decía, ¿tenes un lugar? Sí, tengo un lugar, voy a tener. Bueno, tengo un paciente que tengo que ponerle un tubo ahora y no tengo respirador disponible. Intubarle y venir nomás ya con él. Y vos tenés que irte, trasladarle al paciente y ambucearle ahí hasta que se libere esa cama. ¿Qué significa ambucear, doctor? En términos... Ambucear. El ambu es como un globo, ¿verdad? Que es una respiración manual que se hace. Ya el paciente ya no puede respirar, entonces vos, porque hay que entender que el paciente, estos pacientes hacen un paro respiratorio y después hacen un paro cardíaco. Entonces vos, antes que pare de respirar, tenés que proceder a la intubación y ahí proceder al ambuceo. A veces tenés respirador para sostenerle, pero muchas veces no. Entonces le está ambuceando ahí. Ese es el procedimiento que le llamamos nosotros a ambucear. Es como si fuera que tenés un globo ahí que le está dando el vozo del respirador de esa persona. Doctor, y para ir cerrando la entrevista, agradeciendo siempre tu tiempo y la cordialidad y por sobre todo también la forma de decir las cosas. Esta noche es súper clásico y esperemos que la gente no se aglomere en locales, que lo haga y pueda verlo en su casa, porque ahora inclusive uno ya puede observar el partido en sus teléfonos celulares. Sí, yo creo particularmente que hay mucha gente que entendió ese mensaje. Hoy en día el mejor regalo, hoy necesitamos quedarnos cada uno en nuestra casa y salir solo si es necesario. A mí me da realmente tristeza ver los misterios cerrados. Eso me da una sensación, porque los tipos cumplen el protocolo. Pero bueno, esa es la situación en la cual estamos viviendo y esperamos que esto vaya para bien. Pero con este tipo de actitudes, denuncia de piquibole, fiesta clandestina, todas esas cosas, no sé qué nos puede esperar. Yo creo que cada vez más vamos a ir complicándonos aún más. Y yo creo que cuando la gente sean sus muertos, lo que estemos velando, ahí van a tener la gravedad de esta situación. Y yo va a ser muy tarde. Gracias, doctor Roque Silva. Muy amable. Muy amable. Y por favor, un recordatorio. El lunes empezamos la vacunación masiva de los adultos mayores de 75 años. Con cédula de identidad en mano. Con cédula de identidad en mano y a cualquier voco notario que le quede cerca. El que te quede más cerca con tu cédula en mano y si no te inscribiste, igual ándate. Tienes que conseguir nomás tu número de cédula y te vamos a inscribir nosotros. Esto va a ser más fácil que cualquier acto eleccionario. Va a ser mucho más fácil. Así que las vacunas nos van a ayudar a salvar las vidas, pero queremos que sigas cumpliendo el protocolo sanitario. Así que el lunes esperamos que esto sea una fiesta para que por fin podamos volver a abrazar a nuestros abuelos lo más rápido posible. Ojalá, ojalá que sí. Gracias, doctor. Muy amable. Hasta luego y a cuidarse. Y más que nunca, feliz día. Verá para los trabajadores de la salud que sí están trabajando y sí están laburando muchísimo en el marco, sobre todo, de cuidarnos a nosotros. Y una frase que escuchabas un tiempo. Si el cuidador, por ejemplo, en este caso el trabajador de la salud, es el que está cuidándote a vos, ¿quién los cuida a ellos? Pero entonces vamos a también poner un poquitito de nuestra parte en ese sentido y colaborar con la conciencia ciudadana. Y contención simbólica también.